Buenos días, queridas compañeras y compañeros. Pablo Iglesias nos enseñó el valor de la dignidad del trabajo, el valor de la libertad, el valor de la democracia, el anhelo permanente por la justicia social. Pero también, compañeras y compañeros, nos enseñó a ser firmes, responsables y muy tenaces. Saber defender con tenacidad nuestras ideas, nuestros objetivos, nuestras propuestas que están llenas de nobleza, porque van a favor de la dignidad de la persona, a favor de la dignidad del ser humano. Nos enseñó la tenacidad porque él, en vida, padeció muchas calumnias y muchas difamaciones y fue perseguido con saña por la derecha reaccionaria de aquella época, porque sabía que la figura de Pablo Iglesias representaba una manera más justa de entender la vida, superando las desigualdades. Hoy, por lo tanto, de aquella tenacidad, de aquella firmeza, por supuesto de sus valores, tenemos que seguir haciendo balas, haciendo ejercicio permanente en nuestro compromiso y en nuestro trabajo. El esfuerzo, el que años después ha fructificado en este marco jurídico, democrático, de libertades, que nos permite defender a pleno pulmón y sin ningún tipo de cortapisa los intereses democráticos y de clases que representamos, que son los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Ya ha pasado más de un año de la crisis económica. Estamos en plena recesión y observaréis que algunas cosas han cambiado. No sé si recordáis que cuando hace un año, el 9 de diciembre del año 2008, vinimos aquí, había una verdadera conmoción por el efecto de la crisis económica. Y esa conmoción afectaba también, lógicamente, a los que habían provocado la crisis económica. Y en aquel entonces, el presidente de la patronal española pedía un paréntesis en la economía de mercado. Y se echaban las manos a la cabeza y decían ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pero eso ha durado muy poco. Porque han pasado a echarse las manos a la cabeza los que ha provocado la crisis a echar mano al bolsillo de los contribuyentes. Porque los gobiernos no han tenido otra alternativa que inyectar ingentes recursos económicos aquí y en cualquier otro país para salvar a las entidades financieras que tienen mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido. De echarse las manos a la cabeza en un ejercicio de autocrítica fugaz han pasado a echar mano al bolsillo de los contribuyentes para sanear las entidades financieras y ahora quieren echar mano de nuevo de los derechos de los trabajadores. Y esa es la situación, compañeros y compañeros, en la que están. Y esa situación es la que explica por qué el día 12 de diciembre, el próximo sábado, aquí en Madrid, a las 12 de la mañana vamos a celebrar una gran manifestación que es una gran afirmación democrática y sindical por una salida justa y solidaria de la crisis económica. Por una salida, compañeras y compañeros, donde el sacrificio se reparta de manera equilibrada. Y también con una exigencia, que se hable con claridad. Se utilizan palabras como la palabra moderación salarial, el término moderación salarial, la palabra reforma, que son palabras persuasivas, son palabras amables. Pero ¿qué esconden esas palabras dependiendo de qué labios las pronuncias? Nosotros ya hemos aprendido de esa situación. En Europa los trabajadores saben que quien innovó el lenguaje de la derecha fue la señora Thatcher. Y cuando privatizó la sanidad, o privatizó los ferrocarriles, hablaba del capitalismo popular. De devolverle al pueblo lo que les pertenecía. Y lo que han provocado ha sido un deterioro de servicios públicos, de los que depende prácticamente en exclusiva la salud, o la educación, o el medio de transporte, de la inmensa mayoría de la población, que son las clases trabajadoras. Y han aumentado las desigualdades y han beneficiado a una minoría muy privilegiada de la sociedad. Por eso, nosotros, cuando hablan de reformas laborales, decimos, ¿qué quieren ustedes decir con eso de reforma laboral? ¿Qué quieren? ¿Limitar la temporalidad? ¿Que no siga una situación por la cual se explota sin reconocer su cualificación a los jóvenes españoles? ¿Pretenden eso? Si pretenden acabar con la explotación laboral, si quieren limitar la contratación temporal, si quieren mejorar las condiciones laborales de los jóvenes y mejorar sus salarios, cuenten con nosotros. Pero ustedes quieren otra cosa. Ustedes quieren recortar aún más los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores jóvenes. Hay quien habla de un contrato y podéis observar perfectamente cómo lo definen. Queremos una nueva fórmula de contrato para mejorar la situación de los jóvenes. Y no describen un contrato, despiden un despido. Hablan de despido, no hablan de contrato. Porque inmediatamente después, sí, un contrato donde no haya tutela judicial, donde la indemnización sea de ocho días y luego a partir del tercer año puede subir un día más por año de manera tal que a esa joven cualificada lo contrato como quiero y lo despido cuando me da la pena. Nosotros no vamos por ahí, compañeros y compañeras. Cuando hablan de moderación salarial, ¿qué hablan? De recortar salarios. De reducir los salarios. Es decir, de ahondar más en la crisis económica. De que aumente el desempleo más. De lo que ya ha aumentado en nuestro país, por ahí nosotros no vamos. Nosotros pensamos y vamos a defender que proteger los salarios es proteger el empleo. Y proteger el empleo es proteger los salarios. Porque una rebaja generalizada de los salarios en nuestro país no resolvería la situación. Agravaría aún más la situación. Por lo tanto, proteger el salario, proteger el empleo, limitar la contratación temporal, proteger a los trabajadores ante el despido. Ahora ya hay un despido rápido que impuso el señor Aznar. ¿Qué quieren? Un despido supersónico. ¿Quieren que aumente más? Aún de lo que ha aumentado la destrucción de empleo en nuestro país. Por ahí, compañeras y compañeros, nosotros no vamos. Es más, para que os quede claro, los que plantean estas recetas están enviando un mensaje a la sociedad española de impotencia, de inmovilismo y de resignación. Porque piensan que ahora lo que se trata es de apretar más la tuerca de los derechos de los trabajadores. y esa tuerca ya no admite más presión. Se trasroscaría. Y ya sabéis lo que le pasa a una tuerca trasroscada. Genera más problemas de lo que se quería resolver. Eso no resolvería nada. Esos piensan que una vez que pasemos esta situación podemos volver a construir 800.000 viviendas cuando necesitamos la mitad. Y tener en este momento un millón de viviendas pendientes de vender que están complicando extraordinariamente cualquier tiempo de recuperación. Eso no puede volver compañeras y compañeros. Si alguien piensa que el modelo económico de este país se tiene que basar en la sobreexplotación del factor trabajo, en la sobreexplotación del suelo, en la sobreexplotación y despilfarro del agua y en disponer de dinero barato y de petróleo barato y de materias primas baratas se equivoca. Solo pueden actuar en la sobreexplotación del factor trabajo. Solo en eso. Y nosotros nos opondremos. Pero lo demás se equivoca. Porque este país no puede vivir con las pautas y las coordenadas en las que ha vivido a lo largo de los últimos años. Porque era pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que cambiar poco a poco. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Pero tenemos que cambiar esta situación. Por eso digo que la manifestación del 12 de diciembre es una gran afirmación democrática, sindical, por el progreso y por el futuro. Nosotros creemos que esta es la mejor manera de defender los valores, la memoria, el espíritu que nos lo gopa a la iglesia. Nada más, queridas compañeras, muchas gracias.